y venga bueno pues día de injertos tenemos aquí una cepa que queremos cambiar de variedad y vamos a hacerlo con injerto de púa le vamos a poner dos púas bien descubrimos lo que es el cuello de la planta vemos que aquí se formó el injerto anterior entonces tenemos que cortar por debajo es donde nosotros queremos insertar la nueva variedad no hay mucha superficie pero vamos a ver si tiene un tronco adecuado aunque el injerto se ha de hacer si es adecuado o no se puede luego cortar más abajo bueno en fin vamos a ver si a la primera nos sale bien pelamos la corteza que nos va a permitir ver bien el tronco su dibujo y que luego encajen el patrón y la variedad este es el patrón la variedad ahora la veremos en un momento bien tenemos aquí no es que sea tampoco muy gordo pero lo vamos a injertar con dos púas vamos a buscar dos púas que nos quepan y tenemos una y dos vale entonces esto es otra variedad y vamos a hacer las púas elegimos el lado que más nos convenga aunque como veréis hay que hacer como un pico de pato largo vamos a quitarle otro trocito no es la que más me gusta no está quedando como quieres pero bueno nos puede valer al poner dos siempre tenemos más posibilidades de que nos cuadre de que uno de los dos coja vemos como dejamos parte de la médula afuera porque así nos aseguramos que se llega bien al al sitio que queremos llegar hay que darle el grueso que se requiere y hacer posible hacer los cortes lo más limpios ya os digo no es la que más me gusta pero es la que vamos a utilizar cortamos un centímetro por arriba y nos van a caber dos de esta misma para que tengan un grueso parecido no es todo c Gracias por ver el video. 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 Abrimos un poco y luego cuando metamos la cuña irá abriendo un poco más innecesario o la tendremos que cortar. Fijaros bien aquí, esta es un poco curva, lo que significa que después le va a costar encajar con esas paredes. Cuanto más recta y más recto sea el patrón, mejor. Si vemos que no es la adecuada, haremos otra. Podemos hacer muchas. Ahora tenemos que hacer coincidir. El cambio de la variedad con el cambio del patrón. Es un poco gordita esta púa, la punta, veis que es quizá demasiado gorda. Pero vamos a probar a ver qué tal entra, ¿vale? Vemos que va entrando bien. Luego se puede o no mover, ya veremos. Hay que intentar que entre lo suficiente como para que el callo se forme en todo lo largo. Al entrar la cuña se va rajando. Nos ha salido una grieta en línea recta, que es lo idóneo, porque como se te haga así ya luego no toca. Vemos que hay un contacto íntimo y esperemos que el cambio del patrón con el cambio de la variedad esté en contacto, que es lo que nos va a garantizar el éxito del injerto, ¿vale? Vamos a poner la otra en el otro lado. Esta es más fina. Podemos poner una yema para cada lado, si queréis. Es igual. Luego elegiremos la que más nos convenga y la otra se cortará. Cuanto más superficie de contacto haya, mejor, más larga vida el injerto. Todo hará callo mucho mejor. Si el callo no es bueno, pues algo fallará. O no, pero hay que intentar siempre dar las mejores condiciones. Vemos que al meter la otra, esta se ha aflojado un poquito. Pero es la que mejor encaja de las dos, ¿eh? Ahí la tenemos. ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a buscar un poco de esparto. ¿Cómo lo deshivo? Perfecto. Muy bien. Este se nos va a quedar corto. A mí me gusta cerrar desde abajo del todo, donde se ha originado la raja. Porque así ni entra aire, ni tierra, ni... O por lo menos la menor cantidad. Y se va cerrando de abajo arriba. Hay que apretar. Aunque, como veis, también se sujetaría la púa ahí, ¿sabes? Pero el esparto le va a dar unas condiciones de humedad y va a juntar, va a apretar eso. Va a impedir que se separe por cualquier motivo. ¿Qué le hemos puesto poco esparto? Pues nada. Ponemos más. ¿Veis que está en contacto? Yo pienso que coinciden bastante bien. Esto es un poco como cuando te tienes que poner de acuerdo con mucha gente. Que es muy difícil, porque ha de coincidir todo. Aquí también ha de coincidir todo. Y es difícil. Suerte, azar... O bien hacer. Y hay que tomarse su tiempo. Se puede hacer muy rápido... O muy despacio. Pero en el fondo eso tampoco te va a dar garantías de que vaya a salir bien. Mientras que coincida el cambio. Que se podía haber metido un poquito más. Posiblemente. Pero este ya lo tenemos hecho. Ya. No vamos a pensar más. Marcamos donde está. Y se tapa. Ahora le pondremos un protector. Para evitar que se coman los brotes cuando salgan los conejos. Y echaremos tierra suelta. Alrededor de un centímetro más o menos. Para tapar esas puntas que teníamos ahí. Que pierdan menos cantidad de agua. Por evapotranspiración. Vamos. Para menos piedras haya ahí encima mejor. Para menos piedras. 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 Gracias por ver el video.